No, 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 que es esto ahora, es Freddy, el vecino es un oso animatrónico, cuidado y puede salir de la casa, realmente puede salir de la casa, pero cuantos animatrónicos hay en esta casa, me voy a esconder aquí en la tina, genial, ok, estoy escondido chicos, el pollo no me ve, no me vio, jajaja Ok, ok, ok chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso en este preciso instante vamos a jugar a los peores juegos de Five Nights at Freddy's para móvil, si boomies estamos de vuelta en esta hermosa sección de juegos randoms para móviles, obviamente no se si estos serán los peores juegos realmente, pero espero que me sorprendan, yo siempre les tengo fe a los juegos de móviles Y espero que este video lo llenen a likes, mínimo 15 mil likes para más juegos randoms de móvil, de Five Nights at Freddy's, de Bendy's, de Yandere Simulator, de lo que sea, dejen su like ahora mismo porque si no me voy a matar, me voy a suicidar, si no llegamos a 15 mil likes no voy a subir más videos al canal, voy a caer en una depresión constante si no dejan su like ahora, miren mi rostro, mi rostro de pena porque no den like al video, así que deja tu like, deja tu like Pero bueno, ya me dejo estupideces y estamos aquí en mi simulador de móvil para PC, tenemos Five Nights, a ver, yo puse en búsqueda de Google Play, Five Nights, y me apareció Five Nights at Freddy's 2 demo, Five Nights at Freddy's 3, no se si estos serán los juegos originales, yo descargué este, por eso quiero probar ese juego Y además otro que descargué que está por acá abajo que se llama Five Nights at Neighbor, está por aquí chicos, como pueden ver, es escapando de los animatrónicos en una casa, son como vecinos animatrónicos que tenemos que escapar de ellos, aquí son 3 animatrónicos Y miren, aquí me apareció bastantes imágenes suculentas y por eso yo lo he decidido probar, así que vamos allá boomies, aquí tengo mis dos aplicaciones, vamos a jugar primero el Five Nights at Freddy's normal original demo Espero no asustarme mucho, se parece al juego original, Five Nights at Freddy's 2, yo no lo he jugado, no lo he jugado nunca, ni siquiera en el PC, así que vamos a darle a nuevo juego A ver, ayuda, se buscan los 3 animatrónicos, Freddy, Bonnie y Chica, así que vamos a darle play 12am última noche, a ver, no se si esto es lo mismo que el juego original, es lo mismo, toca aquí para encender las luces Está genial boomies, está muy pero muy genial, ¿dónde están los animatrónicos? Aquí están los 3, están Freddy, Bonnie y Chica, el conejito, el pollo y el oso, después por acá, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una música ahí? Bueno, no tengo idea, no sé si aquí, creo que estaba Foxy en el Five Nights at Freddy's 2, no estoy seguro Bueno, voy a seguir observando, son las 1M por ahora, no pasa nada, todo normal, todo correcto, ¡ah! este es Ballon Boy, claro, ya aparecía en el Five Nights at Freddy's 2 No tenía idea, realmente es primera vez que juego Five Nights at Freddy's 2, ¡y para móvil! Pero lo estoy jugando en PC, en un simulador de móvil, bueno, esto es muy raro Quiero decir que vamos muy bien, o sea, me están sorprendiendo los juegos, espero que el próximo The Five Nights at Nae... eh... Naebor, sí, sea muy bueno como este ¡Vamos que voy a ganar este juego de móviles! The Five Nights at Freddy's 3 AM, no sale ningún animatrónico, nadie se mueve, los tengo a todos controlados Tengo que manejar la máquina, la máquina, la máquina, la máquina de box de música, después... ¡Oh, no, 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 no! Acaba de salir Bonnie, acaba de salir Bonnie ¿Dónde está? ¿Dónde carajos está Bonnie? No me digas que está al lado mío, no, por favor, ¡por favor! ¡Está aquí! ¡Está aquí, ¿verdad? ¿Está aquí al lado? No, no, no está por acá, no está tampoco por acá, perfecto ¿Pero dónde? No la veo, no veo a Bonnie ¿Dónde está el conejo? ¡Conejito! No, me va a... no, 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 por favor No, y la máquina, la máquina de box ¡Oh, Deguito, ya no te asustes, Dego, no te asustes, no te asustes! ¡Es una demo, es una demo! ¡Son las 4 AM! ¡Solamente quedan 2 horas! ¡Hasta las 6 AM! ¡What the fuck! ¡What! 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 ¡No! ¡La música! ¡La mu... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es por acá, por acá, verdad! ¡Está moviéndose por acá! ¡Por acá abajo! ¡Alumbra, Dego, alumbra! ¡Baaaaaah! A ver, creo que no está, creo que se fue Es que el conejo está dando vueltas por toda la vida y no... no lo veo ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está acercando, verdad! ¡Ah, ya está, ya está! ¿Cómo hago para que se vaya? ¡Ándate, ándate! ¡No sé cómo cerrar esto! ¡Ahí está el conejo! ¿Cómo lo... lo espanto? ¡Ayúdame! ¡Conejo! ¡No, la máquina! ¡La máquina de música! Si no pongo la máquina de música, algo va a pasar No sé qué va a pasar ¡Ah! ¡Era un conejo kawaii! Igual me asusta por el sonido y porque aparece de repente Pero bueno, no ha estado mal el juego de Five Nights at Freddy's para móviles No pensé que estaba una versión original del juego en el móvil y funcionaba tan bien Así que, eh... un punto para el juego Pero ya no voy a seguir porque no me quiero seguir asustando tampoco Así que vamos a pasar al siguiente Se llama el siguiente Five Nights at Neighbor Eh... tengo que poner los controles, eso sí Siempre se me olvida A ver, eh... no se ve muy bien hasta ahora, ¿no es cierto? Le vamos a dar a play Creo que... a ver, mucha gente le dio buen puntaje Así que yo voy a confiar en la gente Los controles, vamos a poner los controles por acá Ok, dice, eh... ¿Mi juguete? ¿Tiene que... tiene un poderoso secreto? ¿O toy? ¿Mi vecino quizás tiene algún secreto? Y yo tengo que revelarlo Tengo que infiltrarme dentro de la casa y encontrar todas las llaves Abrir, eh... la puerta secreta Y revelar absolutamente todos los secretos De Five Nights at Neighbor Vamos a darle a play entonces Creo que ahí lo manejo bien Perfecto, ya tenemos los controles ¿Vamos a entrar a la casa o no? A ver, me da miedo Vamos a revisar por aquí En el mapa tenemos un punto rojo El cual hay que visualizar Que suponemos que es el vecino, ¿no es cierto? Y nuestro vecino será un animatrónico de verdad Espérate, no, no, no Te está acercando ¡Ay! ¿Qué dices? Es... es un animatrónico El vecino es un animatrónico Tengo que encontrar las llaves A ver, a ver, a ver Veo una llave por acá Aquí hay algo alumbrando Esa es una llave, ¿no es cierto? Sí, esa es una llave Pero el animatrónico está dando vueltas por la casa Ahí está, chicos, miren Es el conejo What the fuck What? What? No, viene para acá Viene para acá No, 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 no Que no venga, que no venga Vete, vete Se va, se va Perfecto Ahí cerró la puerta No, no cierra la puerta el animatrónico Vamos a entrar Vamos a abrir la puerta Vamos a revisar, chicos La llave yo la había visto Ok, me tengo... Me puedo esconder Con ese botón me puedo esconder Abrimos la puerta Aquí hay una llave Genial Vamos a conseguir la primera llave La tomamos Wow, wow, wow Perfecto, perfecto, chicos Perfecto No, 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 no No, no Me ha visto, me ha visto Como escapo Por la ventana Por la ventana Por donde... No, acá hay otra puerta Ábrete puerta Abre, no, no, no No, 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 no No, no, por favor Déjame No, no ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso, chicos? El peor animatrónico El peor vecino de la vida ¿Un animatrónico de vecino? ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué dices? Ahora hay otro Es otro animatrónico ahora ¿Qué clase de animatrónico son estos? A ver, a ver, a ver Creo que viene para acá o no Creo que va a entrar a la puerta de allá Sí, perfecto Mientras entra esa puerta Yo voy a abrir por aquí Genial A ver dónde se fue el animatrónico No, necesito una llave Ok Está cerrado Esa puerta creo que no la puedo abrir No, tampoco puedo abrir esa puerta Por acá no hay objetos No hay nada importante A ver, apúrate Que creo que viene por ahí Va a venir Ya va a venir el animatrónico Cuidado, cuidado En esta habitación no hay ninguna puerta No, vamos a tomar la llave del baño Tomamos Esta llave ¿No la puedo tomar? Sí, ahí la puedo tomar Y me puedo esconder también Eso es bueno Porque si viene el animatrónico Ya nos escondemos Aquí había otra llave, ¿no es cierto? Sí, tomamos esta llave Entonces tenemos dos llaves aproximadamente Cuidado que el animatrónico viene por ahí, chicos El animatrónico está Ahí está el animatrónico No, no me ha visto Me ha visto, me ha visto Corre, 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 corre No, no, va a venir por allá Ay, no Sobrevive Sobrevive al animatrónico Ay, ay, ay Entró por esta puerta, ¿no es cierto? Sí, entró por la puerta de allá Ahora vamos a aprovechar de revisar esta puerta Que aquí tenemos la llave ahora Que la habíamos conseguido También vamos a meternos por acá Abramos todas las puertas Absolutamente No, aquí ¿Qué es esto? Bueno, es el colchón de la habitación Eh, esta puerta tampoco se puede abrir mucho No, no, ahí viene el animatrónico Viene atrás mío Viene detrás de mí Abre esta puerta, Diego Genial, genial Abrimos la puerta Abrimos esta otra Wow ¿Qué dices? Está lleno de sangre por aquí ¿Qué esconden los animatrónicos? ¿Qué carajos se esconden? Eh, esta puerta Vamos allá Está el baño Ok, por acá Otra llave más Genial, encontramos otra llave más Vamos a encontrar absolutamente todos los secretos No What the... No No No, 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 no No, no, no Vecino Vecino animatrónico Escondete, Diego Me escondí Me escondí Pero me encontró igual ¿Qué carajos ha sido esto? Va a abrir la puerta, ¿cierto? Ok, acaba ¿Qué dices? ¿Pero qué es eso? Es el pollo El animatrónico El vecino es un pollo Me voy a esconder aquí en la tina Genial, ok Estoy escondido, chicos El pollo no me vio No me vio No me vio el pollo Bien, me salgo de aquí Está muy bueno el juego Realmente está muy bueno Me gusta mucho que el animatrónico Que el vecino sea un animatrónico Esta puerta no entiendo por qué no se abre Si tengo la llave para esta puerta ¿Algo debe estar bugueado? No, 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 no No Y no me ve No No, no, no Corre, Diego Corre, corre ¿What? Aquí estaba la llave Ahí estaba la llave Ay, me atrapó un pollo Un pollo No, 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 no ¿Qué es esto ahora? Es Freddy El vecino es un oso animatrónico Cuidado Y puede salir de la casa Realmente puede salir de la casa Pero ¿Cuántos animatrónicos hay en esta casa? Corre, 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 corre ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí arriba de la esquinita también me dice noche 1 Y los segundos O sea, esto es con tiempo al parecer Tenemos que sobrevivir Esta puerta no se puede abrir Quizás necesite encontrar la llave final de esta casa que está por acá Ahí está la llave Ya la veo Pero, a ver, voy a entrar Voy a entrar por aquí Perfecto La llave que me falta Creo que está acá Abrimos la puerta Genial Eh, no sé, no sé Yo vi brillando una llave por aquí, chicos Aquí, aquí La tenemos No, no, no Me escondí No me quiero esconder No me quiero esconder ahora Por favor A ver, a ver, a ver Espérate Es que va a venir Va a venir el oso animatrónico Tomamos la llave Genial Ahora sí que sí la tengo Vamos a entrar por el lado de allá Me escondo debajo, por favor Bet No Me encontró Me encontró Me encontró y me mató No puedo pasarme el juego What the fuck Ok, chicos Esto ha sido muy raro Ha sido demasiado extraño Animatrónicos Tener animatrónicos de vecinos Interesante Muy interesante El juego no ha estado mal Ha estado muy bien Los dos juegos que hemos probado De Final Fantasy original Y también este que era del vecino animatrónico Otro punto para estos juegos de móviles Yo pensé que iban a ser los peores Pero han estado muy pero muy geniales Así que dejen su like Si les ha gustado este video Si les ha parecido bueno este juego Dejen su like Pónganme aquí en los comentarios A qué otros juegos de móviles Quieren que pruebe también Síganme en todas mis redes sociales No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos chicos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!